Se llevó a cabo la clausura de fin de cursos, generación 2017-2019, del Grupo IPEG Millennium, incorporado al Aguagro, teniendo como madrina a la doctora Arely Adriana Almazán Adame. Quisiera felicitar a los jóvenes que hoy egresan del Grupo IPEG Millennium, una escuela incorporada a la Universidad Autónoma de Guerrero. Agradecer también las atenciones que tuvieron los maestros y los directores del Grupo IPEG para la Universidad Autónoma de Guerrero, para su servidora. Y en nombre también de la doctora Arely Adriana Almazán Adame. En dicho evento, estuvo presente el maestro en ciencias, Javier Tumalán Narváez, responsable de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo de la Zona Sur, quien asistió en representación de la doctora Arely Almazán Adame, para recibir un merecido reconocimiento en su nombre. En manos del profesor, el licenciado Raúl Fernández Torres, director general del Grupo IPEG, para cual pido un fuerte aplauso, por favor. Él estará siendo entrega de este reconocimiento. Y el mensaje que hoy les di a los padres de familia fue que sigan confiando en la Universidad Autónoma de Guerrero. La universidad es fuerte, tenemos la mejor infraestructura y obviamente el trabajo de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, es notorio y creo que la sociedad debe estar contenta que tiene un rector que trabaja por ella. 30 jóvenes se egresaron del nivel bachillerato, una alumna en alto estilismo y otra más en cursos de inglés. En realidad me siento muy agradecido con todos, al igual con todos, con mis familiares, con mi papá, igual me siento agradecido con la escuela, todo el personal en realidad muy profesional y pues en realidad tengo un gran ejemplo de todos ellos, cada uno me ha brindado una experiencia distinta, pero correcto. Es muy satisfactorio haber logrado este paso en mi vida, la verdad sí me esforcé bastante, se podría decir. Obviamente la calidad del IPEC fue excelente. La Universidad Autónoma de Guerrero está comprometida a mejorar la calidad educativa de la entidad, por ello está incorporando escuelas privadas para brindar a los jóvenes más opciones de estudios que les permitan desarrollarse académicamente y reconstruir el tejido social.